...presente precisamente con Carlos Rodríguez, uno de los reemplazados en este encuentro y que está ya ganando minutos cancha para afrontar lo que se vio en el campeonato de la primera vez. Carlos, estamos en directo para toda la cuenca de carbón. Se sufrió más de la cuenta frente a un rival sin muchos pergaminos. Sin duda, creo que nosotros sabíamos que este partido iba a ser de... sobre todo de parte de ellos, de mucho meter. Y creo que fue tal como nosotros creímos que el partido le iba a aprender a ellos. Por momentos creo que cometimos un error y empezamos a jugar al mismo rindo de ellos y no empezamos a rotar el balón, pero después cuando empezamos a rotar el balón creo que nos vino un poco mejor, pero de todas maneras creo que ellos igual hicieron un partido bastante correcto. Luego de este pequeño pas que se estuvo durante días atrás con la dirigencia, ¿se viene la verdadera versión de Carlos Rodríguez en la cancha? Sin duda, creo que ganando minutos y ganando partidos, creo que cada vez me voy a ir sintiendo más. Ya obviamente entre los 60 y 70 minutos ya me voy a calabrar por el hecho de no haber estado jugando constantemente y eso me pasa a la cuenta, pero espero agarrar ritmo de partido y esperar a andar como lo dicen en el primer semestre. ¿Qué mensaje le daría la luchada de cara a lo que se viene ya que es el clásico frente a Arturo Fernández Villar? Lo primero es que ganar a San Felipe, porque el partido con Fernando Villar se pasó para un día miércoles. ¿Confirmado ya? Sí, confirmado, se fue a primer vez con San Felipe y creo que lo primero es ganar del local. Creo que nosotros tenemos la deuda pendiente con ellos, es ganar del local. Creo que de visita hemos andado bastante bien, pero del local creo que ha sido lo que nos ha costado para no estar entre los primeros lugares. Esperemos ganar el fin de semana y después el miércoles con Vial creo que va a ser un partido bastante bonito que estoy seguro de que vamos a lograr los tres puntos. Muchas gracias y felicitaciones a los que se viene. Gracias a ti. Ahí estaba Carlos Rodríguez. Yo soy usted de nosotros. Y vamos a tratar de conversar.